¡Pues muy buenas grupo! Ya estamos aquí en el siguiente capítulo de Podlans, justo donde lo dejamos, que es... Vale, las batallas por turnos, perfecto. ¿Qué ahora podríamos subir de nivel? Bueno, vamos, pégame si quieres. ¡Hala hombre, venga! Venga, claro, vayad. ¡Hala, venga! No sé si... Ah, vale, aquí está, ya decía, y somos nivel 2. Vale, muy bien, nivel 2. Nada, iba a hacer una cosa, pero ya la haré. ¡Oh! ¿Y esto? Algo ha ocurrido. ¡Oh! Jefe. Uy, no, jefe no, que sepas, con este ya peleado. Este se que tenía la defensa dura. Que la defensa dura! ¡Jejeje! Jejejejejejeje ! ¡Qué guarrito soy! Vale, aumenta defensa y aumenta magia, perfecto. ¡Oh! Una carta topo. Vale, a ver. Supongo que ya he abierto la parte de arriba. ¡Que pesa... uuua! Noooo. ¡Es que está todo el rato fallando! ¡Que pesadilla! ¡Que pesadilla! ¡Vamos a tomar por saco! ¡Ole! ¡Un golpe! Ahora sí que voy a farmar bastante. Fuera de cámara. Eso sí, fuera de cámara para no aburriros. Bueno, que no sé cuánto dura esto. ¡Oh! ¡Cristales! ¡Has despertado al guardián del cristal! ¡Que chupi! ¡Oh! ¡Fantasma Kefka! ¡Parece poderoso! Fue el guardián del cristal durante muchos siglos. Pero parece haber sido corrompido por algún poder maligno. Probablemente el mismo poder que atacó mi poblado. Cojamos el cristal... Eh... Bueno, cojamos el cristal. Necesitamos su poder para luchar. Parece un buen plan. Pues nada, pues... Con este ataco... ¿Ahora qué? ¡Animación del jefe! ¡Oh! ¡Que bueno! Ahora parece mucho más peligroso. Y tú lo has dicho. Me ha quitado ahí... Veintiuno de vida. Venga, a mí. ¡Oh! ¡Veinticuatro! No cura tanto como me quita, pero bueno. Mientras no me mate... ¿Eh? ¿Eso qué es? Contra... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Eso... No tengo que golpear cuando estoy solo. Vale. Se vuelve así como fantasma y me contraataca. Muy... Lo que no sé es porque con... Con Yu no puedo... No puedo usar especiales. Súper raro, ¿verdad? Venga, cura. Esto es súper fácil. Ahora es cuando no tengo que golpear. Venga. ¡Ah! No puedo... Ahora. Quiero decir, no puedo defenderme, no puedo hacer nada. Venga. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Muérete! ¡Oh! ¡Veinte pes! Aumenta la vida. Aumenta la vida. Perfecto. El poder del cristal se ha activado. ¿Y qué hace? Me va a dejar... Me va a dejar ciego. ¡Oh! ¡Modo 3D! El poder del cristal es increíble. Ahora siento que puedo enfrentarme al mar que amenaza a mi pueblo. Pero tendré que cruzar las minas de Noria para... Las minas de Noria. Serán las minas de Moria, pero bueno, para alcanzarlo. Gracias por ayudarme. Eres mi héroe. Ah, vale, que me puedo mover. A ver, ¿qué me dices? Vale. Me dice lo mismo. Nada. Vale. A ver... Música de 16 beats. ¡Toma ya! ¡Ole! ¡Oh! Esto es el principio, ¿no? O sea... Sigo sin tener vida. Me van a matar. ¡Oh! ¡Ya tengo vidas! ¡Perfecto! Ahora ya no me preocupo de que me golpeen. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estamos evolucionando. ¡Muy bien! Esto seguro que es una estrella. Lo sabía una estrella. Y este de aquí, una carta, ¿no? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Toma ya! Una carta. Ah, si es que... ¿Cómo me acuerdo? Cuando me viene el lapsus a la cabeza... Me acuerdo que estoy allá afuera. Murcia lavo las narices. Ahora no recobro experiencia. Eso está claro. Lo de la experiencia es cuando estoy... Con los combates RPG. Pero, ¿para dónde hay que ir ahora? Por cierto. No. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué pongo? Vamos. O sea, no lo sé. ¡Voy a ciegas! Toma. ¡Mierda! Ah, bueno. No me voy a quitar tanta vida. A ver, el cofrecito. ¡Oh! Texturas pixeladas. Ya empezamos a mejorar... ¡Ja, ja! La gráfica. Piedra dimensional pesada. Este está mucho más bonito el juego, joder. Ese 3D me parece un poco... Me parece un poco soso. ¡Ah! Ya puedo pasar esto. ¡Ja! Piedra dimensional pesada. Vale. El acercito está bloqueado en una piedra dimensional. Prueba el camino al este. Vale. Eso es... Cuando era en 2D. La piedra era grande, lógicamente. No podía pasarla. Pero ahora puedo. Ven. Fuera. Vale. ¿Interesuo? ¿Sabes? Segundo! No importa. Estos projets producer del gran granok. ¡Ah! E rinco. De nada. . ¿This ya está malte? La pierna un blanco. ¿Y yo? Sí. Por aquí Bueno, espera A ver qué me da aquí Bonificación de vida No sé qué es eso Era bonificación de vida Y este Una cámara Ahora estás Mucho mejor Cuando coges un objeto Igual No, no lo pillo Venga, fuera Pulpos Que no sé qué referencia No sé qué referencia hará el pulpo Nada No hay nada por aquí Otro pulpo No sé Es que Me recuerda al mítico pulpo Japonés Con tentáculos Que abusa de las De las waifus Otra estrella Perfecto ¿Cuántas tenemos? Cinco de treinta No vamos a conseguir todas Eso está claro A ver, mientras no me molestes A mí me da Guad Texturas HD Toma ya Ahora está Mucho más bonito el juego Ja, 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 ja Otra estrella No sé cuánto evolucionará Ya el juego Tiene Bueno, no me acuerdo ya Quiero decir Sé que tiene un par De cosas diferentes Pero No me acuerdo cuánto más cambia Vale Pues por ahí no Es por abajo Ah, eso Es por abajo Las minas de Loria Están al sur Si las cruzamos Podremos llegar a mi pueblo Espero que todo esté bien allí Por favor De prisa a mi héroe Claro que sí Tranquila Eh, pues por abajo Otro cofre ¿No podemos cruzar? No Mundo en tres dimensiones Toma ya ¿Estas son las minas de Loria? ¿O de Loria? Oh, princesitas A ver Minas abiertas Oh, mira La cara del Bowser Parece que está Parece que me están diciendo Que este camino es peligroso La cara del Bowser Ahí, el simbolito Vale, vamos por aquí Vale, está cerrado Toma ya Muy bien No podemos coger Eso seguro que es una estrella Algo así Esta puerta parece cerrada Debemos encontrar una forma De abrirla Cuento contigo Mi héroe Venga Misetas rompibles ¿Ya podemos romper esto? Oh, dan vida Perfecto Ven aquí Espera Toma por saco ¿Tú qué haces? Vale Para activar, ¿no? Uno Y el otro está aquí No sé si ese se levantará Ahí Mecanismo Te hace preguntarte Por qué tienen puertas Pues sí, la verdad es que sí La verdad es que es verdad Oh, mago rojo Mierda Mierda ¿Ese me dará la llave? Una trampa Qué bien Oh, quizás no debería haber entrado ¿Tú crees? Este sí que da la llave Soy yo Pero mi espada está como rota ¿No? O sea Fijaos Está como Como que se va a romper No Pero las espadas No se rompen a mí Que yo recuerdo ¿Tú crees? Oh, mierda Esqueleto Era un poco Asqueroso Eso no vale Eso no ha valido Eh, chaval Te has pasado Como tres pueblos Haciendo eso Otra estrella O carta Seguro ¿Puedo ver algo Bajo el agua? Debe haber otro Mecanismo cerca Otra trampa, ¿no? Ah, no Pues no Mierda Un mago Son dos golpes, ¿no? Eh, dos golpes El esqueleto No los he contado A ver Otro cofre ¿Este qué hace? Un laberinto Que bien Laberintos Joder Como murciar a vos Encima Mucho más pesados Nos encontraremos Al Balrog Por aquí Porque vamos ¿Otra cosa? Bueno Que para que Sepa la La referencia Que acabo de hacer El Balrog Del Señor De los Anillos Vamos Acabo de dar una vuelta Más tonta No sé si es por allí Otro cofre Que bien Vale, la llave ¿Somos un elfo? O algo por estilo Porque tenemos Unas orejas Un poco extrañas Vale, la estrella Estrellita 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 Me acuerdo que tenía Una gata Y la llamábamos Estrellita Era más fiera Más mala La gata Más mala que era Venga Fuera murciélagos Vale, venga Seguro Eh, sabía yo Que iba a aparecer Una de estas mierdas Estrellita Esto es con Con Mierda Eres un Mamón Venga Ven pa'ca Te aparecen de la nada Te joden un Te joden un huevo ahí Yepa Ahí está Creo que Parece que he pesado Vale No Eh, ¿qué hay que hacer? Ah, vale, vale Lo que le cuesta empujar Lo que le cuesta empujar Lo que le cuesta empujar Es que es Ah, vale ¿Quieres volver? No, no No quiero volver al menú Fuera Esco de bichos De verdad Vale Dame la vidita Que sencillito Y es porque me acuerdo Me están viniendo lapsos a la cabeza Si no, no sería tan sencillo Genial, una trampa Que bueno Que viene Ostras, chaval Eh, ¿por qué? Ya verás que me van a dar a mí Me van a putear Venga ya Ni siquiera Se está apuntándome Oye, ¿qué pasa? Con el esqueleto Eso es Ahora el otro Tú ya me puedes dar Un corazón, ¿eh? Eh, je, je, je Ese corazóncito Que falta de alta definición Ah, vale La vida Oh, y esto también Había un montón de monstruos En la habitación anterior Espero que no estés muy herido Siento no poder ayudarte Mucho en los combates Al menos puedo curar tus heridas A buenas horas A ver si lo haces más a menudo Un agujero Que bien Mierda Vale, a ver si lo adivino Ya veréis, ¿eh? Hay que tirar el pulpo al agujero Ven aquí, pulpito Ven aquí Me cago en la leche Ah, toma Pues a comer Me lo imaginaba, ¿eh? ¿Trampa? No No ¡Ostras! ¡Muere! ¡Te! ¡Me cago el! ¡Todo! Dame la vida que me has quitado ¡Muere! 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 ¿Y este no se abre o qué? No sé por qué no se abre A ver A ver Torbellino Eso me va a tirar Me va a quitar una vida ¡No! Si no tienes paciencia, lo has cagado, como ha pasado a mi ¡Mierda! ¿Dónde están? A ver si... Eso es... Por lo menos... ¿Dónde está el otro? Venga, aparece... Ya está... Ahora sí... Es un puzzle complicado... Pero he empezado de una manera que... Cualquiera diría que soy tonto... No, no... Es que eres tonto directamente... Venga... ¡Oh! ¡Qué chungo! Otro puzzle... ¡Mierda! 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 ¡Mierda te parece! Tengo una mala sensación, ¡aí енная escondida! ¡Quieres que se puede! ¡Mierda! No puedo ir a gusto, me voy a caer, en algún momento me voy a caer, se va abajo de la marrana Vale, vale, perfecto Quiero recordar... Es que, no, 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 quería recordar que había un pasadizo secreto por aquí Pero bueno, autodisparos, ¿cómo autodisparos? ¡Ahí hay algo! Una cartita, una cartita arañita Sabía que había pasadizos secretos, lo que pasa es que no sé por qué antes me he caído Un poquito más injusto no ha podido ser, ¿eh? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha pillado! ¡Será mamón! ¡Qué capullo este juego! ¡Me ha pillado ahí por completo! ¡Mierda que no tengo vidas encima, eh! ¡Que tengo nada! ¡Cuatro topes! ¡Fuera! Voy a quitar a un mago de en medio No, así me matarán, me matarán, se reúnen todos en el medio ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Vida, por favor! ¡Vida, por favor! ¡Hala, vengo! ¡TERápate, volví! ¡Aa discipline! ¡Ja, ja! ¡No! ¡님 aquí hay un baño! ¡Ven aquí! ¡Cambula leche! ¡Vamos, vamos! ¿Como? ¡Más murciélagos! ¡Me van a retirar el barro! ¡No! A ver, que nos quedamos por aquí. Necesito, necesito corazoncitos. ¡Deme que en el otro lado hay algo! ¡Oh! Esta es una estrella, fijo. ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Oh, la llave de jefe! Ahora pelearemos con Bowser No, 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 no era Bowser, eh Con el Balrog, quizá, en minas de Moria Lo malo es que si me mata, creo que hay que hacer todo Porque no hay punto guardado por aquí Y es que si no hay punto guardado por aquí Fue un accidente. He roto veinte macetas Sí, fue un accidente, seguro Una presencia malvada cerca Espero que no sea otro monstruo terrorífico No podría ser uno bonito ahora, ¿no? Algunos Mossos ¡Algo se acerca! ¡Si! Soy yo, Juice Shadow ¡No puedes pasar! Eh... ¿Se parece a ti, Yu? ¿Es un enemigo real o solo una sombra? Sea lo que sea, no hay más selección que luchar. ¡Es Yu Shadu, chavales! ¡Mierda! Invoca... luciélagos. ¡Oh! Quiero recordar que había que hacer que se empotrara con... con... con la pared cuando hacía eso. Los ataques no le afectan. ¡Que bien! ¡Ahí! ¿Veis? Había que hacer eso. Menos mal que le quitamos... dos corazones. O sea, sí, dos corazones. ¡Mierda! 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 ¡Venga! ¡Ahí! ¡No! ¡No me ha dado! ¡No me va a dar el margen! ¡Cabrón! ¡Deja de lanzar eso! ¡Ahí! ¡Te voy a matar antes de que me mates tú! ¡Uno más! ¡Dioshado murió! Voy a tener que cambiar el nombre ahora. ¡Ayú! ¡Ayú a secas, venga! Me ha tenido que dar, eh, ¿porque el que ha querido el juego me ha tenido que dar? Oh, la espada de Klaus La espada La espada de Klaus Qué referencia más buena Puedo sentir el aire fresco del exterior Creo que hemos alcanzado la salida de la mina de Moria Vayamos rápido en mi pueblo, espero que no sea demasiado tarde Y Kairis es la referencia a Eris, eso está claro Vale, a ver Lucha 3D Los Zumba, los Koopa Los Koopa, chaval Ya, eh, animaciones ahí cojonudas Vamos a matar a estos rápido El juego es que tengo mucho nivel No es el problema La seta es una referencia a Mario Vamos, que te pasas Por el nombre, eh Oh, no, 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 que me he equivocado con Airis O sea, nunca Airis Casi la mar Mierda, venga, hombre, muérete Este 3-golf... Ah, no Vale Quiero explorar un poquito el mapa Una abeja Apicina Este no sé No sé qué referencia Hace esta Abispa La verdad Está más Pa' pudear Venga Este un golpe Un golpe y muere Ya veréis Lo sabía Es que esquiva demasiado Fondo perrenedizados Oh Puto guardado Mierda Al fin hemos vuelto Espero que todo esté bien Me alegra Que el pueblo No haya sido Devorador Por el yermo No haya sido Devorador Por el yermo ¿Será suficiente El poder del cristal Para salvarnos? No lo sé hija ¿Por qué me has empujado Y todo? ¿Mires tú? Bienvenido a A Ogai Nuestro pueblo Era próspero Míralo ahora El árbol de Maná Solía proteger nuestra nación Ahora algo poderoso Ha vuelto a la ciudad De la negra Y ha corrompido El árbol Extendiendo el yermo Me alegro Como que todo A Ogai Desaparecerá pronto Y no se detendrá Aquí Bueno Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Grupo Darle like Si os ha gustado el vídeo Si no pues nada Dejarlo en los comentarios Cualquier cosa Compartir el vídeo Siempre ayuda Y si eres nuevo Suscríbete al canal Para más gilipolleces Así que nada Hasta luego ¡Suscríbete al canal!